¿Qué se va a servir? ¿Señor Mehmet? Tanto tiempo, nunca más vino. Volve. ¿Quiere café como de costumbre? Así es. Enseguida, qué alegría verlo, señor. Sí, dime, cariño. Buen día. ¿Puedes hablar? Claro, ¿qué ocurrió? No es nada. Quería escucharte. Acabo de llegar a la tienda. Vengo del hospital. El bebé de Ruki ya está muy bien. Me alegro. ¿Qué hay de ti, cariño? ¿Estás en la empresa? ¿Cómo estás? Pues... Me tomé un descanso, pero... Voy a retomar el trabajo ahora. ¿Gumus? ¿Mehmet pasó algo malo? No, nada. Solo quería llamarte para decirte que... Que te amo. Yo también. Yo también. No, no, no. No, no. No, no. Estoy escuchando.